hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a comentar la segunda temporada de la serie española el inmortal de esta serie del inmortal ya comentamos aquí la primera temporada allá por el otoño de 2022 y nos gustó mucho le dimos cuatro estrellas y bueno pues ahora movistar plus también empezó a emitir la segunda temporada el 22 de febrero de este año 2024 y ha hecho ha ido echando un episodio cada semana hasta que ya actualmente pues ha terminado de emitirla y ya se encuentra incluido en su catálogo de movistar plus al completo comentaros que esta segunda temporada en cuanto a extensión es algo más corta la primera temporada fueron 8 episodios y esta segunda temporada son tan solo 6 episodios la duración de los mismos y es más o menos similar en torno a los 40 y pico 50 minutos de media aproximadamente de duración por episodio en desconozco si habrá tercera temporada de esta serie creada por josé manuel lorenzo pero viendo la historia como termina en esta segunda temporada la verdad es que lo principal lo nuclear de la trama queda bastante bastante cerradito por lo que se antoja difícil una tercera temporada salvo que decidan hacer un cambio de historia de personajes manteniendo el mismo título algunas cosas que estas que a veces se hacen con las con las series no pero en principio da la impresión da la impresión de que no hay mucho lugar a tercera temporada tal y como termina la segunda podemos que se trata de una serie con una base en hechos reales no luego está todo ya aficionado pero hay una base de realidad y bueno pues tengo que decir que esta segunda temporada creo que ha mantenido bastante bien el nivel y bueno sigue siendo una serie notable bastante notable tiene bastante enganche sigue siendo en esta segunda temporada sigue siendo bastante entretenida y luego además tiene el aliciente adicional de que hay una base real no lo que se cuenta entonces pues eso le da un plus digamos de autenticidad al al guión claro es un thriller que en esta segunda temporada sigue manteniendo bastante bien la intensidad narrativa y y bueno pues la verdad es que sigue a buen nivel lo que ya no sé se me escapa es porque seis episodios en esta segunda y porque 88 en la primera me imagino que tendrá que ver con cuestiones de producción no sé también quizá un poco en parte de guión no lo no lo sé la verdad el caso es que es un poquito más corta esta segunda en cuanto al elenco tengo que decir que siguen siendo bastante buenas las interpretaciones siguen manteniendo un nivel bastante alto el protagonista Alex García realmente convence convence bastante con su interpretación la hace muy creíble la hace muy auténtica realmente está formidable Alex García la verdad tanto la primera como la segunda temporada y luego ya hay pues hay un reparto muy amplio de actores y de actrices que podríamos destacar alguno como por ejemplo Teresa Riot que también hace muy buena interpretación de su personaje y en general está a buen nivel todo el reparto todas las interpretaciones en general están a buen nivel otros aspectos otras cuestiones que comentar bueno la serie sigue manteniendo más o menos la misma línea el mismo estilo no digamos que la primera temporada es decir pues bien no no le veo defectos técnicos sigue teniendo algunas escenas de acción alguna que otra escena violenta también sigue sigue teniendo una ambientación en general adecuada a la época en la que está basada en la que está basada la historia que se cuenta diseño y producción bien fotografía bien no es que destaque en un modo especial pero en general bien todos los aspectos una serie bien realizada la música no destaca especialmente no es un aspecto que destaca especialmente de la serie la música y bueno pues comentaros ya un poco a modo de conclusión que esta segunda temporada del inmortal en general sigue manteniendo el nivel aunque es menos extensa tiene seis episodios en vez de los ocho de la primera y su principal fuerza su principal virtud está sobre todo en el guión en la historia que cuenta es una historia muy auténtica porque tiene una base real está bien contada es una serie entretenida muy intensa con una muy buena combinación de thriller de suspense y de acción y bueno pues le vamos a mantener la misma nota le dimos cuatro estrellas a la primera temporada y se queda también esta segunda temporada y dicho esto pues nada más que comentaros seguimos encontrándonos si os apetece por aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos